El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Morelos descartó por completo la posibilidad de que este órgano electoral atraiga o se haga cargo del proceso estatal por falta de recursos. Reiteró que no hay condiciones en el marco legal para este camino, al tiempo de señalar que las autoridades estatales están obligadas a garantizar el proceso como vía democrática para la gobernabilidad. ¿Y por qué no? ¿Por falta de recursos? ¿O por qué no es viable? El escollo que tienen ellos, el obstáculo es el tema de los dineros. Bueno, pues tendrán que resolverlo y tendrán que resolverlo con ese sentido de responsabilidad que tienen los poderes constituidos del Estado de Morelos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces esto se tiene que resolver ya pronto. ¿Habría un llamado hacia las autoridades estatales a que ya cumplan con esa asignación? Ya lo hemos hecho. La organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano de primer orden. Y en un Estado federal como el nuestro, el reflejo de este principio, pues de que es de primer orden la organización de las elecciones, quiere decir que en el nivel estatal también lo es. No puede quedarse sin que haya elecciones. Finalmente agregó que dicha obligación incluye dotar al organismo local del presupuesto necesario. Con información e imagen de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos. Gracias. 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 Gracias.